hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo una compra que hice en la tienda de Dollar Tree mi favorita ahí encuentro yo siempre muchas cosas preciosas ya sea para la cocina o más que nada para decorar mi casa y a un dólar pero vamos a empezar con el vídeo porque son muchas cosas esta vez que encontré y están preciosas todas vamos a empezar con esta cubetita es decir la ven parece como si costara más de un dólar como si la pudieran encontrar en la tienda de michael's hobby lobby y sólo un dólar yo sé que hay otros dos diseños y otros dos colores pero yo nada más encontré esta en mi tienda y eso fue ahora sí que de chiripada como dicen porque no estaban a donde yo las pudiera ver sino que me agaché para agarrar algo y estaban ahí es bien escondiditas entonces este agarré una de estas se me hace preciosa esta y aquí fíjense tiene el diseño en los dos lados que es lo más padre porque usualmente Dollar Tree cuando saca algo así nada más tiene el diseño en un lugar entonces así es y mi plan es con esta nada más poner algo aquí como unas bolsas para elevar lo que vaya a meter ahí que van a ser como unas calabacitas o un arreglo floral pero se me hizo muy bonita otra cosa que encontré fueron estas calabazas este estas nunca las había visto anteriormente en años previos sabes algo nuevo que Dollar Tree sacó también la canasta la cubetita es algo nuevo no lo había sacado anteriormente pero estas se me hicieron tan bonitas el diseño que tiene y se ven muy buen hecho agarré dos no sé si hay otros colores otros diseños pero yo nada más vi esta entonces agarré dos de estas otra cosa que encontré y creo ya se las había enseñado anteriormente pero no recuerdo si de este color parece que no son estas calabazas estas son un color cremita como blanco entre blanco y cremita y este se ve como que es como de terciopelo más o menos muy bonita las calabacitas estas ay se me quiere ir una entonces agarré dos porque tengo planeada un arreglo floral con unas calabazas de estas otra cosa que agarré fueron florales ya saben a mí me encanta el floral que vende Dollar Tree el único problema es que vienen muy poquitos entonces por un dólar si a veces se me hace un poquito caro pero hay muy bonitas miren por ejemplo estas parece que ya se las había enseñado en el otro video son este hortensias pero este color como saben a mí no me gusta decorar lo que es el otoño y el Halloween más que nada el otoño y el Thanksgiving de color naranja así no entonces yo voy a optar por otros colores y estas se me hicieron muy bonitas que es con el arreglo floral que quiero hacer con las calabazas blanquitas que les enseñe y estas flores entonces también les he enseñado estas recuerdan que parece que era esta que se fijaran cuando las agarraran porque muchas veces no vienen con esta calabacita o con esto pero encontré esta otra se me hizo muy bonita tiene esta flor y tiene aquí las bolitas muy bonitas se me hizo aparte encontré esta y era la única que había con la calabacita las hojitas las bolitas ahí y luego esta igual era la única que había que la quiero para hacer el floral entonces son estas bolitas no sé cómo les llaman berries entonces está esta y esta parece que ya se las había enseñado en el video anterior volví a agarrar otras porque necesito más para mi arreglo y son estas hortensias muy bonitas y estas cajas cajas preciosas tienen vienen en quiero decir cuatro tamaños del mismo diseño o sea este diseño viene con esta chiquita que más o menos está lo que es mi mano y viene con otras tres tamaños viene con una más chiquita viene con otra un poquito más grande y luego otra más grande pero yo agarré estas porque mi plan es pueden decorarlas así nada más dejarlas pero yo quiero poner un floral flores adentro entonces está esta y esta que dice en all things give thanks se me hizo muy bonita esta so habían otros dos diseños parece les voy a poner una foto de los otros dos diseños pero a mí me gustaron estas dos también encontré estas que son como cajitas este parece como que si fueran de madera pero no son no es madera real entonces estas se pueden colgar como ven aquí se pueden colgar en la pared se pueden nada más poner así en la mesa pero yo tengo planeado algo con estas entonces ya saben yo sé que les vengo prometiendo y diciendo de mis manualidades pero no he tenido tiempo pero estoy colectando cosas para para ellas entonces están estas también tienen la sección de manualidades estas tipo maderita estas es en forma de una hoja vienen con cinco y estas otras en forma de calabaza vienen con cinco y vienen con el como le llaman el pedazo aquí como de hilo que lo puedes poner por el hoyito entonces se pueden pintar los puedes decorar a tu manera o pintar a tu manera les agarre estas dos también encontré estas calabacitas vienen cuatro este de cortarlo voy a sacar una para que vean vamos a ver ven como viene entonces lo puedes amoldar a tu manera o cortarlo y nada más usar la calabacita o como ustedes quieran pero se me hicieron muy bonita son tan pequeñitas para un arreglo chiquito en la área de manualidades y el crafter square que les digo que sacó dollar tree encontré esto que se le llama el jute cord no se como se diga en español cuando lo averigua se los voy a poner aquí arriba pero viene este rollo que está grandísimo no dice cuánto cuánto tiene dice que 2.8 onzas este viene mucho por un dólar esto costaría más de un dólar en la michael's entonces esto lo necesito también para una manualidad y esto parece que ya se los he enseñado en el video previo pero son estas como tipo metal son estas tres palabras que dice ahí thankful harvest y welcome vienen las tres tipo metal y este las pueden dejar ustedes así o también las pueden pintar si quieren estas este no sé cómo se digan a ver vamos a ver estos planteros de terraño no sé si así se digan español pero este el año pasado lo sacaron pero volaron entonces esta vez encontré y agarré quedaban dos pero el otro estaba aquí como quebradito entonces nada más agarré uno pero aquí se puede poner una plantita pueden decorarla a su manera y aquí arriba tiene esto para que lo cuelen si quieren o simplemente se puede poner así también estas lucecitas se les recomiendo al 100 porque yo siempre que las encuentro agarro y me gusta decorar con estas ya sea me gusta ponerlas adentro de un florero o cuando a en navidad me gusta ponerlas alrededor de mis decoraciones y son son usan batería usan dos baterías de doble a y ahí dice que vienen 12 lucecitas y vienen así y son muy flexibles se pueden doblar a su manera para que se les haga más fácil decorar con ellas nada más he visto de este color es como un blanquito así como clarito ahora nos vamos a la sección de la cocina yo no las había probado anteriormente y estas me las recomendaron y wow que si sirven 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 al cien entonces yo les recomiendo viene una cajita con ocho son así chiquitas y estas son para limpiar sus trastes sus ollas sus sartenes que están percudidos de atrás entonces con esto las mojan y se limpian perfectamente también también encontré esto en la sección del baño estas este no las había visto anteriormente he visto las blancas largas que están tan largas que están tan largas pero esta negra no la había visto entonces estas van arriba de su puerta del baño o del cuarto y pueden colgar aquí este sus suéteres sus chamarras o las toallas pero yo esta la quiero otra vez para una manualidad tengo planeado algo con ellas y a ver si me sale pero muy bonitas y las pueden dejar negras yo nada más vi el color negro pueden dejar las negras o pintarlas al color que ustedes quieran otra cosa que encontré que lo venía buscando desde hace un buen tiempo y en el video anterior les enseñé que había encontrado tres diferentes diseños este es el que yo quería miren que bonito está como le llaman a esto en inglés se le llama sloths entonces no sé pero fíjense aquí en la caja dice que vienen esos cuatro diseños y yo hasta el momento yo no he visto estos tres que este es como un delfín este es como un no sé como que es un hipopótamo creo es este un rinoceronte y encontré este y encontré este hoy pero ven como lo tiene que pusieron ahí una florecita adentro entonces ustedes pueden poner la florecita o pueden dejarlo así o poner sus lápices como mi hija pone sus lápices ahí pero este se me hizo tan bonito en la sección de juguetes encontré estos esto me trajo a mi niñez es de la marca son estos este trajecitos este es una camisa una blusa con pantalones y fíjense tiene sus tenis para la barbie y este se me hizo precioso es un vestido de looney tunes la conejita y viene esa bolsita como del tweeting el piolín esto en una tienda como la target o eso cuesta como más de que diría cinco dólares y a un dólar y nada más encontré estos dos se me hicieron preciosos ahora vámonos a las cosas de halloween porque ya pronto se acerca ya dollar tree ya empezó a sacar sus cosas y si ven algo agárrenlo yo vi estos eran habían otros dos tres diseños les voy a poner una foto de los otros diseños este pero a mí me gustó más este dice welcome my pretty si tiene una un gorrito de una brujita muy bonita aquí tiene brillantina pero no es brillantina de esas que usualmente dollar tree exagera y se anda cayendo esta no se puede poner así en la mesa otro que encontré fue este que es como el otro que les enseñé de thanksgiving pero este dice happy halloween y creo había otros dos diseños pero me gustó este y nada más agarré uno este si no lo quiero para manualidad este me gustó nada más para así ponerlo de adorno me gustó las bolitas que tiene ahí blanco con negro se me hizo muy bonito o se puede colgar como les dije también y esto que está aquí dígame si no está bonito y se ve que cuesta como unos cinco o seis dólares está precioso este no lo había sacado dollar tree anteriormente es la primera vez que lo saca créanme 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 este va a volar así que si lo ven agárrenlo y no porque la gente lo pueda usar como para manualidad como recuerdan les dije mucha gente usa la parte de atrás sino porque simplemente así está precioso no necesita nada este está perfecto para mí ahora sí agárrense porque las cosas que les voy a enseñar son wow yo soy mexicana y yo celebro el día de los muertos y dollar tree sacó una nueva sección de cosas del día de los muertos fíjense wow verdad está precioso todo déjenme se los enseño nada más quería ahí torearlos un poquito pero déjenme se los enseño para que vean está esta calavera que se puede colgar tiene el este para que se cuele el detalle los colores aquí tiene brillantina tiene los ojos como una diamantina y muy bonita dollar tree no había sacado esto en los años anteriores es la primera vez que lo saca y las cosas están volando de de la dollar tree así que ya saben córranles si ustedes decoran para el día de los muertos estas cosas que les voy a enseñar son perfectas para eso está esta calaverita tenemos también estos como el del halloween y el de thanksgiving pero lo sacó en día de muertos este dice day of the dead que es el día de los muertos tiene eso en los lados también se puede colgar y está esta otra a ver si se enfoca ahí ven los lados muy muy bonito están estos estos yo no pienso hacerles nada más que usarlo para decorar mi mesa que voy a poner cada año sacan estas cajitas para diferentes festividades ya sea halloween navidad easter pero nunca habían sacado para el día de los muertos y este año lo hicieron vienen creo otros dos tamaños pero yo agarré el más chiquito y es una cajita que se puede abrir y poner cositas ahí pero yo la compre para adorno para mi mesa luego tenemos estas calaveritas que son para colgar en la pared están preciosas también los colores muy bonitos muy típicos luego tenemos esta otra calaverita también pero esta es diferente esta no es para colgar esto es para ponerse en la mesa como un cuadro así entonces se me hizo también muy bonita esta tiene brillantina alrededor si ven pero no es repito no es de esas que se cae luego tenemos estos platos aquí estos platos estos son los chiquitos hay otros más grandes pero estos y nada más agarré estos dos chiquitos porque son los que necesito pero si ustedes necesitan los grandes corran agárralos porque se van a ir en el diseño los colores se me hizo muy buen hecho todo esto y por último agarré este vaso está bien bonito está el diseño en los dos lados no es nada más en uno es un vaso ya sea para el café para el agua entonces es muy muy bonito y bueno amigas y amigos con esto llegamos al final del video espero les haya gustado como vieron hay muchas cosas nuevas que Dollar Tree sacó muchas cosas que así como las ponen así es como van a volar del Dollar Tree así que si vieron algo como les repito todos los videos si ven algo que les gusta corran a su tienda a buscarlos y agárrelos porque no van a durar y otra vez recuerden no se enfoquen en una tienda si tienen más de una tienda cerca a poca distancia entonces vayan a diferencias porque no todas las tiendas tienen lo mismo todo esto que yo enseñe hoy no lo encontré en una sola tienda tuve fui a tres diferentes tiendas en una semana entonces ese es mi tip que les doy